Te presentamos lo nuevo con ustedes los padres Voy con mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta, en mi cabeza dan mil vueltas, tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca como un billón de besos, era tu trampa como un vidrio abierto Cuando juraba amor, y estaba ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Saludamos a Diego Ayuch y a toda la gente de Loreto Para la gente de Villa de la Punta, Frías, La Valla y Catamarca Los padres, dado como toda bandera Que yo supiera que puedo olvidarte, pero hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias, con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor, y estabas ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías, palabras que caían como lluvia, y mentías Mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Los padres, marcando un estilo No me arrepiento haberte amado No me arrepiento haberte amado